Acabamos de comer en Acme Oyster House, tuvimos la oportunidad de comer unos amarones apanados que tenían una salsa picante, bastante bueno, lugares bastante informal, la iluminación es como un tipo bar y pedimos unas ostras a la parrilla que estaban buenísimas, tenían un sabor picante, tenían el sabor de diferentes hierbas, de mantequilla y también un poco de queso, todo está muy 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 bueno y probamos una cerveza IPA que está bastante buena, bastante liviana, no está tan amarga pero la comida sí está buena y chica, si vienen a New Orleans tienen que visitar este lugar porque no nos vamos a olvidar. ¡Gracias!